el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor cierto día al atardecer les dijo jesús a sus discípulos pasemos a la otra orilla del lago se apartaron pues de la gente y se lo llevaron en la barca tal como estaba también iban con él otras barcas y se levantó un violento huracán las olas caían sobre la barca tanto que ya empezaba a hundirse y jesús estaba en la parte de atrás durmiendo recostado en un cojín entonces lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos fundamos él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago silencio cállate y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma les dijo entonces por qué tanto miedo todavía no tenéis fe ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen palabra del señor gloria a ti señor jesús en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario la liturgia nos regala unos textos preciosos son una joya si los vivimos los asimilamos los comprendemos y lo hacemos parte de nuestra vida son una belleza estos textos la palabra de dios siempre es oportuna jesús le dice a los discípulos pasemos a la otra orilla del lago en la región judía donde todos allí creen en dios tienen una manifestación religiosa muy fuerte vamos a la otra orilla a la región de los gerasenos a la región de los paganos estamos cómodos aquí ahora vamos para acá donde la cosa no es tan buena como es la que estamos viviendo hay una travesía de una orilla a la otra orilla muy bien esa es aquella época hoy nosotros como la estamos viviendo no solamente en esta parroquia he escuchado la frase que voy a decir ahora en muchas de las parroquias y sé que muchos de que lo de pronto están siguiendo la eucaristía a través de la página parroquial recordarán estas frases por las parroquias donde el señor me ha dado la gracia de pasar padre a mí ponga a vender lo que sea pasteles arepa boleta pero yo no voy a predicar esa vaina a mí me da miedo literalmente ponga a hacer otra cosa pero yo no eso no exactamente esto a mí me da miedo salir evangelizar resulta que el señor le dice vamos a los discípulos vamos a la otra orilla y ellos sabían que significaba la otra orilla y como sabían que significaba para donde iban que fue lo primero que echaron en la barca a Jesús el texto lo dice se apartaron de la gente y lo echaron en la barca como estaba tú te vas con nosotros si vamos para la otra orilla vamos para allá pero vamos contigo bobo no son ellos sabían para donde iban y sabían que los invadía un miedo terrible a nosotros también nos cuesta dejar las cosas cuando ya la hemos luchado la hemos conseguido y ya estamos de una otra manera instalados estamos de una otra manera cómodos seguros y que en un momento tengamos que desprendernos de ella eso nos da miedo nos da cierta inseguridad y es precisamente lo que se les está presentando a los discípulos en el lago miedo se van llenando de ansiedad luego esa ansiedad se va convirtiendo en un miedo de tal modo que lo paraliza nosotros también hemos tenido y estamos quizás algunos pasando por situaciones de miedo de ansiedad de angustia y en esos momentos pareciera que Dios no nos escucha pareciera que Dios nos abandonó y cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor Señor ¿por qué no me escuchas? Señor ¿por qué me abandonas? Señor ¿por qué esto me tuvo que suceder o me tiene que estar pasando a mí? ¿por qué Señor? ¿a ti no te importa Señor que mi vida esté pasando por esto? yo no sé si a ustedes les habrá pasado pero a mí me ha pasado y muchas veces y voy voy a donde Jesús y le digo Señor ¿pero qué está pasando? ¿por qué? pareciera que el Señor se olvidó de mí y que el Señor está dormido pues bien hoy el Señor nos está diciendo que hay una relación él está tranquilo dormido descansando sereno porque él confía plenamente en su Padre Dios los discípulos están angustiados desesperados porque no confían en el que llevan en Jesús ¿cuál de las dos reacciones tienes tú frente a las dificultades? te sientes sereno tranquilo en medio de toda la adversidad que te está rodeando la enfermedad en peligro de muerte escasez por todas partes pero te sientes sereno tranquilo no pasivo no pasivo eso es totalmente diferente porque confías en que Dios está contigo y te va a abrir puertas o nos llenamos de angustia o nos llenamos de ansiedad de miedo de tal modo que no alcanzamos a ver la presencia ni alcanzamos a escuchar la acción la voz de Dios pues bien y van donde Jesús corriendo y le dicen maestro miren el término que usan maestro no lo consideran señor es una todavía aquí no lo han descubierto como señor sino como maestro maestro no te importa que nos hundamos cuántas veces tú trata de recordar ahora señor cuántas veces yo le he dicho al señor no te importa que mi vida se vaya destruyendo no te importa señor que todo se está decayendo y yo por mucho esfuerzo que hago las cosas no funcionan señor que está pasando señor que está pasando con mi matrimonio yo no te importa que mi matrimonio se vaya destruyendo señor que no te importa que mi hijo que mi hija cada día se esté perdiendo en la droga señor yo te suplico que está pasando señor 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 no te importa que mi esposo que mi esposa cada día se vaya hundiendo en el alcoholismo señor no te importa lo que estoy pasando no te importa lo que yo estoy viviendo y el señor te va a responder yo estoy contigo porque tanto miedo porque tanta angustia no ten fe todavía automáticamente el señor nos mete en una relación a mayor miedo menor fe a mayor miedo entre más intenso es el miedo entre más intensa es la inseguridad más grande también es la desconfianza en Dios y la fe es muy pequeñita entre más confianza en Dios entre más fe tenga se reduce el miedo y la angustia estimados laicos todos pasamos por estas situaciones y lo aquí lo significativo no es no sentir miedo eso hace parte de nuestras emociones aquí lo significativo es no dejarte dominar por el miedo sino aferrarte buscar la gracia de Dios por eso el salmo 117 es un canto de victoria ante aquella persona que confía plenamente en Dios y que en los momentos de angustia en los momentos cuando todo el mundo lo ha dejado solo ahora ahora recurre a Dios por eso los invito ahora ponerse en pie y si en algún momento te sientes solo en algún momento sientes que nada te está saliendo que por muchas rodillas que dobles ante Dios las cosas no mejoran entonces ahora en señal de victoria nos colocamos y decimos digan los fieles del Señor eterna es su misericordia en el peligro grite al Señor y me escuchó poniéndome a salvo el Señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el Señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén